Una disculpa por la presentación, está un poco sencilla, soy de Vox, no estoy acostumbrado a hacer cosas bonitas, sino cosas que funcionen, pero bueno, es con la mejor intención y si ven que me falta hacer esa presentación, con tal confianza, acérquense, es la segunda vez que presento, entonces quiero ir mejorando poco a poco sus opiniones, creo que me pueden ayudar mucho Pues comenzamos, bueno, soy de Vox, como comentaba en la TAC, y bueno, vamos a empezar con que es Observability Observability es una propiedad de un sistema que ha sido diseñado, probado, operado, monitoreado y desarrollado con el conocimiento de los siguientes hechos Ningún sistema complejo es completamente saludable en todo momento, nuestros sistemas siempre fallan, bueno, no siempre, pero van a fallar en algún momento Antes se procuraba desarrollar los sistemas con la intención de que nunca fallaran y que en producción estuvieran corriendo años Actualmente la tendencia es, das como primicia cuando empiezas a desarrollar que en algún momento va a fallar y tratas de anticiparte a esos errores O cuando suceden tratas de que tengas el conocimiento de que fue lo que causó el error Bueno, los sistemas distribuidos son impredecibles, cuando distribuyes tu sistema te puedes enfrentar a un montón de complicaciones Se cayó la red, problemas de hardware, todo lo que afecta a un monolito Si está distribuido se multiplican las complicaciones Bueno, es imposible predecir todos los estados parciales de fallo en lo que un sistema puede determinar ¿Qué quiere decir esto? Tu sistema no siempre se va a caer No siempre va a estar un cliente diciéndote, oye, ya no puedo abrir la página Pero puede que se tarda un montón en responder, o cierta funcionalidad ya no se presenta Algunos errores que no significan que ya murió tu aplicación Y bueno, se debe aceptar que puede haber fallas en todas las etapas Desde el diseño podemos fallar La implementación, las pruebas, el despliegue Y finalmente hasta al operar un sistema, hay fallas Y bueno, el facilitar el debugging es una piedra angular en el mantenimiento y la evolución de sistemas robustos A veces no crea mucho eso, pero es importante poder debuggear un sistema Bueno, ahora esto suena mucho a monitoreo, sube pasar Y es ahora monitoreo observability Bueno, observability no es un sustituto para el monitoreo Al contrario, son cosas complementarias Y bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien Pero está monitoreo, está pruebas Y observability como que engloba tanto monitoreo, pruebas Y bueno, me agradó esa frase Te dice que monitoreo, pues te dice cuando tu sistema está funcionando Observability te permite preguntar por qué no está funcionando Y bueno, observability tiene tres pilares Uno es el log de eventos Que creo que estamos familiarizados con él Otro son las métricas Y el otro es tracing o trazas Y bueno, log de eventos O sea, sabemos un registro inmutable Discreto con una etiqueta de tiempo De cuando ocurrió un evento en nuestro sistema Con el ejemplo claro que todos conocemos Métricas Esta es una representación numérica De la medición de datos en intervalos de tiempo Entonces Bueno, las métricas pueden aprovechar El poder de los modelos matemáticos Y predicciones para obtener conocimiento Del comportamiento de nuestro sistema Sobre intervalos de tiempo presente Y nos permite modelar Y saber cómo se puede comportar en el futuro De nuestro sistema Ahora ponme de que incrementes en la fuente de... No sé si me dije Control más No, no se incrementa Pero ya viene el nombre Pero no se ve la cantidad de duda Sí O sea, ya viene mi confo Bueno, eso es básicamente Es una etiqueta Y una estampa de tiempo El nombre de la métrica Y un valor El valor numérico que les comentaba Ahorita lo... Ya lo vamos a ver en el demo Ahí sí les acerco bien Y bueno En Tracy Pues es una traza Una representación De una serie de eventos distribuidos Relacionados que muestran el camino De una petición A través de un sistema distribuido Tal cual Esto sería como una traza Donde cada uno representa Una petición a un... Bueno A un servicio de nuestro sistema Y cómo va avanzando la traza En las peticiones Y cuánto tiempo se va a tardar En cada petición Y bueno Ahora ¿Por qué Prometheus? Prometheus es... Cubre la parte De las métricas Que les comentaba De uno de los tres pilares De observability Prometheus fue el primer Proyecto aparte Bueno, después de Kubernetes Que fue adoptado Por la Cloud Native Foundation Y bueno Un sistema Bueno, es un sistema Open Source De monitoreo Basado en métricas Tiene un modelo De datos simple Un lenguaje De consultas Que te permite analizar El performance De tu aplicación Y de tu infraestructura Y bueno Vamos a ver La arquitectura Un poquito Bueno Tiene su Prometheus Server Normalmente Bueno Como es de Cloud Native Prometheus ya Tiene integrado Para que puedas Trabajar con Kubernetes Tal cual va a estar Atrayendo métricas De tus Bueno De los Prometheus Server Que en este caso Serían tus aplicaciones Y bueno Tiene un lenguaje De FrontUEL Donde con ello puedes Ya sea que hagas Queries A las métricas O hay visualización Con Grafana Que también Ya muy integrado Con Prometheus Y también viene Con Alert Manager Que te permite En base a tus métricas Configurar alertas Y bueno Ya empieza Entonces Esperamos que No falle Porque luego Los demos en vivo Son un poco difíciles Huele en el miedo Huele en el miedo Como las impresoras Y los tramos Ok Entonces Primero vamos a ver Este Si A ver si la terminal Vivo Sumi Si le di control Un poco más Un poco más Ah es Michelle Si Ah Entonces no veían Si Ok Bueno vamos a ver El código También Este tiene uno De presentación Tú si sabías Sacarlo Te acuerdas No 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 Por qué Por qué Está muy padre Yo sé que Muchos odiamos a Microsoft Mucho tiempo Pero Pero Microsoft Pero Esto Como que lo está Lo reivindica un poco Al menos este producto Ok, vamos a hacer un barrio Está Ok Ya, todos alcanzan a ver ahí, ¿bien? ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Ok Bueno, tal cual el proyecto El demo que les voy a mostrar Está ya en un compost Con las imágenes de Prometheus Y la otra imagen es La construcción de un Servidor de Python Ok, ahí está el servidor de Python Prometheus ya tiene Muchas librerías Hechas para que ustedes puedan agregarle Métricas a sus aplicaciones En este caso Ya de la nativa de Python Es Prometheus Client Y ya de ahí va sacando las herramientas Que tiene Prometheus para poder desplegar Las métricas Que tú vayas configurando Entonces Vamos a Aquí es la parte Donde uno se pone en el ¿Ves? ¿Ves? Ah, sí, la una Ok No mando error Ok, ahí están Tenemos Tenemos de un lado Nuestro PyServer Les decía Y del otro lado Está Prometheus Entonces Cuando ustedes ya tienen Esto Esto Esta es la Esta Se despliega Cuando tú levantas Las librerías que les comentaba De Prometheus Te empieza a generar Esto Que ya son las métricas Que tal cual son El nombre de la métrica Alguna descripción Y un valor numérico Que representa algo en tu métrica Entonces Eso es lo que hace Prometheus Es ir haciendo Pull de todas esas métricas Y ya te las ponen En un dashboard Bonita Ahí está Entonces Eso es lo que enseñaste Bien El SVK De Python Ah La Carla Del Sí Ajá Es un import Al cual ya está En Exactamente Bueno Entonces En este caso Vamos a ver Me parece que el Call of War Total Pero si No Ahorita Lo checamos Ahí se ve No Creo que ahí No se ve No Ya Ok Cool Bueno Es tal cual Aquí puedes empezar a hacer Queries Con Prometheus Y ya te empieza a dar valores Entonces Este Esta métrica Que se llama Hello World Total Está ahorita en cero Y tal cual Bueno Ahorita lo que importe Es un elemento Que se llama Counter Lo inicializas Y le pones El nombre Hello World Total En este caso Hello World Request Una descripción Y Aquí es donde Ocupas Este Counter Y nada más Estás haciendo Un incremento Cada que recibes Un Get Entonces Vamos a hacerle Get No 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 Tiene que decir Hello World Y aquí Ya falló Siempre Los vemos No Si Me he hecho 3 Vamos Ok Me he contestado Hello World Voy a hacer Varios Y Ahí está Ya Cambio la métrica Porque ya empezó A recibir Los gets Haciendo Un combo Bueno Este es el Ejemplo más sencillo De Prometheus Te permite hacer Muchísimas otras cosas Entre ellas Bueno Puedes Medir latencia Con estampas de tiempo De cuando Empiezas una petición Hasta que termina Esa Esa petición Y te aparece El tiempo En segundos De cuando se tarda Te permite hacer Sacar promedios De las métricas En el tiempo Cuanto es tu valor promedio Entre otras cosas Que en este momento No les voy a mostrar Pero Ahorita pasamos a Ya el ejemplo Que les decía De 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 Kubernetes Que Bueno ya viene un poquito Más complejo Más completo Aquí la bronca Es que Cada que Hagas la configuración Pues tendrías que estar Haciendo las nuevas métricas Y metiéndolas A tu aplicación Para que puedas Hacer algo con ellas Entonces Ya Ok A ver si sale Bueno ya No sé si han venido A los Otros meetups De De Cloud Native O si es el primero Pero Bueno ya algunos Pasados Ya mostraron Cómo crear Un Cluster de Kubernetes Con Cops Ahorita lo que voy a hacer Es copiar Y pegar Ah bueno Cops Le llaman Kubernetes Operation Te permite Crear Clusters En Diferentes Nubes Al cual es Un CLI Donde tú le especificas Quiero un Cluster de Kubernetes Con ciertas Características En la nube De Amazon Y con tus Credenciales De Amazon Ya va y te levanta Toda la infraestructura Configura los nodos Y crea El Cluster Estas son algunas Configuraciones extras Que no trae por defecto El El Cluster Pero Necesita para Poder Usar algo Que vamos a meter Que se llama Istio La ventaja Bueno ahorita Lo voy a ocupar Istio Porque Ya viene configurado Con muchas métricas Para que Prometheus Para que puedas Hacer ejercicios En Prometheus Con tu aplicación Y ahorita Les voy a mostrar Un poquito También de las alertas Que les comentaba Entonces Estas Ves Y Gracias. Tal cual Prometheus, digo, Cops te genera como un template de todo lo que va a meter en tu infraestructura, es todo esto, en que regiones se va a desplegar, donde va a guardar el estado, que te pide en este caso como estoy ocupando AWS te pide un S3, y ya me va a estar guardando el estado de mi cluster. ¿Tienes pre-creado el bokeh? ¿Eh? Sí, ya tenía el bokeh creado. Sí, ya tenía configurados también mis... Ok. Ok. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes pre-creado? Sí. Ahí. Sí, ahí. Ya, ya. Ya. Ya, gracias. Ok. entonces ahí no estaba el plan y ya aquí empieza a ejecutar todo y a crear la infraestructura y bueno en lo que trabaja, vamos a ver un poquito el código como les comentaba vamos a estar ocupando Istio y la puerta importante es esta por acá aquí está todo este template que viene es el que te da por defecto Istio, Istio es un service mesh, muy útil pero en este caso, les digo, nada más lo vamos a ocupar para poder tener métricas sin que tengamos que estar haciendo toda la configuración de esto. pero si ustedes en algún momento sienten curiosidad pueden buscar todas las configuraciones que les mete Prometheus, digo que les mete Istio, yo hice unas modificaciones en este caso para agregar una configuración de un alert manager y y y ahí está no sé si lo metí creo que no, si este alias config no, no tiene que estar el data por eso odio los ok ah bueno, de este lado es otra configuración para un alert manager el alert manager es un servicio separado de prometheus, donde tu configuras tal cual que es lo que va a recibir de alertas y a donde las va a mandar en este caso no me estoy configurando un correo electrónico si no metí eso ahorita lo voy no sé bien vamos a ver si ya acaba no te veo no no te veo no no te veo no no te veo no sí es no te veo no no te veo no te veo no te veo no... aquí está ok esta parte no te la da Istio te da nada más esto, que es todas las configuraciones que les decía con Regular Expressions de que va a ir a buscar como métricas como ven pues si es bastante y por eso es la razón que lo vamos a ocupar para facilitar este demo nada más estoy configurándole a Prometheus que va a tener un Alert Manager como target a donde va a estar mandando las alertas, Prometheus cuando nota que alguna alerta, bueno que alguna métrica ya debe disparar una alerta, lo empuja a sus targets en este caso con Alert Managers y ya el Alert Manager la recibe y procesa esa alerta según ustedes la configuren y las alertas se configuran con el Query Language de Prometheus en este caso tal cual estoy tomando una métrica que se va a llamar Cube con Container Status Ready el namespace que en este caso va a estar depredado sobre un namespace default y el Container que en este caso se va a llamar Retailers entonces estas ya son características de su aplicación y bueno aquí le estás indicando también que esta expresión se me fue al final debiera servir no me dijeron eso al final ya le estoy diciendo que cuando esta expresión sea igual o igual a cero es cuando la alerta debe de estar como en estatus de Activo y normalmente bueno tú puedes configurar para que estas alertas no te manden un falso positivo si se disparara cada que un pod se va a detener o se va a reiniciar te estaría spameando mucho o podrías tener falsos positivos donde tu aplicación se cayó no sé 30 segundos pero se volvió a levantar entonces tú puedes configurar un periodo de tiempo donde si esa condición se sigue cumpliendo entonces ya la alerta ya se va a disparar en este caso las configure a un minuto ya está el clúster aquí voy a desplegar una herramienta de Kubernetes que se llama kubestatemetrics que lo que hace también es generar métricas no sé si han trabajado con alguien con Kubernetes y has ocupado por ejemplo Hipster te permite generar métricas acerca de la aplicación no tal cual le va ocupar el API de Kubernetes para estar sacando esas métricas está bueno el kubestatemetrics es un poco más completo que Hipster entonces por eso lo estamos ocupando con este ejemplo si no he checado metric server apenas cheque kubestatemetrics ando a vacaciones voy a regresar pero en este por ejemplo si encontré muchas métricas como esa de que te diga si tu container está en red y que te permita consultarlo por el nombre del container yo tenía Hipster y no tenías eso por ejemplo ok vamos a levantar mi statemetrics luego voy a abrir no space para este ok ahí está levantando todo lo que mistio ocupa tiene ahí un buen de cosas por ahí también si bueno eso sería alguna otra plática que alguien pudiera proponer pero istio te permite hacer canary deployments full injection a nivel de red entre otras cosas y btesting algunas cosillas que va orientado a rotear hacia diferentes versiones de tu aplicación te ayuda mucho istio esto es todo lo que te levanta al menos en pods istio y entre ellos lo que les decía te levanta un prometheus a la configuración de istio ya te viene con un prometheus ya también hay otra este no sé si han escuchado de los operadores hay un operador de prometheus de core os traté de probarlo para la demo pero ya no me dio tiempo y no logré aceptar el ejemplo pero sería también algo interesante meterle que en lugar del de istio le metas la configuración con el prometheus operator de core de hecho creo que funciona bien en el modo dos hay una como un sabor del operador de core que se llama key promete entonces al instalar de core con el operador se pone un buen de de dash con métrica altamente hasta el cloro creo que sabe como separarlos porque ese supermisa puede que monte sobre los metes porque montas istio sobre eso que puede estar monitoreando lo de istio dentro del y a luego istio se enfoca el tema de como más aplicativo yo creo que a veces como pudieran ser buenos niveles diferentes si pues ahí si no me falta esa parte todavía bueno istio tiene una configuración para que hagas un este sidecar inyector que tal cual es cuando tú configuras una un tag sobre un container te va a levantar otro container que es el sidecar en el mismo en el mismo pod sin que tú lo tengas en tu deployment del servicio no es tal cual hacer que esa tag esté en todo el namespace de fort y bueno istio también en la documentación y en los ejemplos ya viene con una aplicación que se llama bookinfo que la voy a ocupar porque soy de box entonces aventarme una aplicación iba a estar medio complicada de tal chido mejor agarro una que ya está y por último voy a levantar la configuración de mi alert manager listo entonces vamos a ver yo le di control no 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 entonces ahí ya tenemos una aplicación de microservicios son cuatro microservicios y como ven en el ready en vez de ponerme uno me pone dos uno es el container del servicio y el otro es el sidecar inyector que es un proxy que ocupa Istio entonces cuando metes Istio todas las comunicaciones de tus bueno todos los roteos de tu servicio van a pasar a través del proxy de Istio y ya Istio se encarga de repartirlo dentro del mismo clúster o fuera del clúster y eso le permite bueno recolectar información sobre cómo se comporta tu aplicación sin que tú le instales un cliente de de promisius en este caso te permite sacar métricas entonces es chiquito, nada más es un port farway para poder comunicarme compromisos de forma local no metí el otro ejemplo ¿verdad? 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 ahí están los containers no también, si te das cuenta aquí está Istio Proxy es mi servidor y deben de compartir la IP de instancia ah, deben de compartir el podname entonces si busco por ejemplo por podname tienen de aparecer dos ahí están ¿verdad? ¿verdad? y aquí como si configuramos alertas aquí aparecen ya las alertas que tienen vemos que ahorita ninguna está activa entonces vamos a activar alguna entonces vamos a activar alguna ahí está entonces si vemos ya eliminó un pod luego, luego el Kubernetes se da cuenta que ya no tiene un pod ya no tiene el status deseado entonces levanta otro está terminando uno pero ya levantó el otro a ver a ver si si se... ahí está dice activa pero está en un status dependiente porque le pusimos que tiene que durar un minuto el status constante para que se pueda disparar la alerta ahorita no se está disparando nada a ver si me falta ah, para lo del... ¿cómo se llama? eh, la configuración que le metí le metí con... con una cuenta de Mailtrap nada más para que se vea que sí se manda el correo pues tiene configuración con Slack o también tiene una configuración para ¿cómo se llama? para webhooks, entonces tú puedes configurar tu webhook y customizarlo para lo que tú quieras por ejemplo en Datai nosotros lo customizamos a través de un webhook para mandarlo a un a AWS al servicio de SNS para mandar los correos a toda la lista del SNS porque no tiene nativo la configuración con SNS, entonces si tú quieres agregar que te mande al Whatsapp o otras cosas a través de otros servicios, pues ya te permite configurarlo aquí tengo uno que me llegó ayer estaba probando esto entonces ya vimos que se levantó y no se tardó más del minuto entonces vamos a tener que hacer algo un poquito más salvaje vamos a tener que hacer Vamos a hacer la... Sí, sí, ayuda mucho. Bueno, tal cual voy a editar el deployment, como si fuera a hacer un release de una nueva imagen, que es lo que pasa. Ya metiste nueva funcionalidad, pero tal cual va a ser una imagen que no existe. Entonces, ya vemos luego que hay un image pullback que no encuentra la imagen, no la puede bajar. Entonces, eso ya va a generar que el servicio esté abajo. Y se debe quedar así. Entonces, regresamos otra vez a... Inicius. Otra vez a leer. Es... Ok, está en cero Ahí está, me activo Todavía está en pending Y en un ratito ya te va a aparecer en file Y debe mandar el correo Y debe mandar el correo Si todo funciona bien Si no me equivoco en las configuraciones Si Hasta ahí no sé si tengan alguna duda Pregunta Comentario también No tengo Twitter De GitHub es Alex Cisneros De hecho si quieren El primer ejemplo ya está en GitHub Se llama Prometheus Playground El repo Y esto yo creo que lo Estaré subiendo Y lo comentando Después si les paso la liga Con Domix para que puedan Jugar un poquito si es que quieren Con esto de Prometheus y meterlo Ahí ya cambió Y ya está en juego Entonces Esperemos que todavía Ahí está Ok Ya se mandó Me mandó un correo Y tal cual Este ya es un template Que tiene Por defecto El alert manager de Prometheus Y ya Me está diciendo Que hay una instancia abajo Que el container se llama details En qué instancia se encuentra Y Creo que con eso ya Te permite saber En qué momento se cayó tu servicio Al instante de cuando ocurre Eso del Del intervalo de tiempo También te ayuda Porque muchas veces Si son microservicios Pero Hacemos algunas cosas Medio Feas Y tu servicio Se tarda en En levantar Cuatro minutos Cinco minutos Entonces Tienes que considerar eso De que si se llega a caer Y Kubernetes lo levanta Y se va Está dentro de ese periodo Que se tarda en levantar Tu servicio Que no te conviene Recibir una alerta Si se excede de eso Es que ya Algo está mal Y tienes que ir a checar Medio Aunque Para hablar de la configuración De tu deployment Cuantaría Como Tunear bien La política Del Running out Porque justo Cuando Se dice Actualizar Y se toca En la nueva Asistencia O nueva replica Con la nueva Imágen Que no existe Y para tanto Empezamos a Lo anterior Tenía La configuración Que puedes hacer Para Si Para que Tengas Siempre De hecho Bueno Con Con Istio Ves que levantas Tu versión Dos O sea También te permite Hacer el Dark launch No sé Si han oído Eso Entonces Tienes ahí Tu funcionalidad Y ya Nada más Cuando quieres La actividad Que Metes la nueva Funcionalidad La nueva Versión Ya está Deployada Pero Nadie Tiene Acceso Entonces Ya El día Que Tú decides Haces El switch Y ya No sé Activa Una Versión Oye ¿Y sabes Entre los parámetros Aquí Del mail Por ejemplo Si puedes Incluir Como El nombre Del cluster Porque No sé Yo tengo Varios clusters Cuando llegas Una aplicación Está bien Pero Hay forma De tunearlos Donde tú Este Tú le Asignas tags A A la O sea Tú sí puedes Meterle De taxi Ya Entonces En la Por ejemplo Nosotros Tenemos Un Un label Que es Environment Tenemos Tres clusters Por Environment Y ya Te dice Si fue Producción O si Fue Divelo Pues Eso ya También Pero si se puede Customizar No sé Si alguien Tiene Dudas Pregunta Bueno Bueno Ahorita Como existió Si tú Digo Tú lo puedes Configurar Con las librerías Nativas Del lenguaje De tu aplicativo Y puedes Meter ya Métricas A través Si no Necesitas Alguna forma De exponer Esas métricas Por ejemplo Vamos a A ver eso Aprovechando O sea Aquí por ejemplo Ya hay muchas Que te da Ya de CPU De memoria Uso de memoria Muchas cosas Porque Kubernetes Nativamente Ya tiene Métricas Expuestas Sobre Manejo De recursos Y CPU Entonces Nada más Va y Las toma Y las trae Pero si Tu aplicación No tiene nada De eso Tú tendrías Que generar Esas métricas De alguna forma La forma Teo es A través De Los clientes Oficiales De cada lenguaje De promitios Vale No sé Si tengan Otra duda Algo O ya ¿Hay Esos SKs Para la publicación Hay en cual De 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 hecho Prometheus Está Hecho en Go Entonces Si No No Pero si Debe haber El cliente No me recuerdo Cuáles son Los oficiales Pero Creo que faltaba El de Javascript Y no creo Que tarde En meterlo No Pero si Si hay Para todos Algunos clientes De promitios No sé Si tengan Alguna otra duda Las cosas Que viste Antes De Kubernetes No sé Si Estos En Kubernetes O De Lo que hizo Rápidamente Con Cops Que tengan Una duda ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Si Creo que Me fue un poquito Rápido Pero bueno Tal cual Es Levantar Lo Lo básico De Kubernetes Es Vas a levantar Tus pods Con Ciertos números De containers Depende De De tu aplicativo Vas a levantar Un Service Que es el que Se permite Generar las rutas A través De Domain names Entonces Dentro de tu Container Digo Dentro de tu Cluster Ya se pueden Comunicar tus servicios A través de Domain names Y eso te permite Que por ejemplo Puedas tener Tres o cuatro Pods Con el mismo Servicio En caso de que Tengas alguno Que tiene mucha carga Y el Domain names Se encarga De De distribuir La carga Bueno De distribuir carga A través de De esos Pods Que Tienen La misma Bueno Que son el mismo Servicio En este Ya cosas más Este Elaboradas Necesitas Un service mesh Que en este caso Te ocupamos Istio Que también te permite Ya Configurar Routeos A través de De Labels Igual No se Tienes el versión Uno Y pasaste al versión Dos Puedes configurar Noventa por ciento De carga Este Se va para Para el label Sigue en el label Uno Y voy a probar El label Dos Nada más Con el diez Por ciento De mis usuarios Cosas Así Eso sería Una buena Presentación De hecho En el meetup De Java Recientemente Dieron una Con eso Estuvo muy Bueno Era uno De Red Hat Por si Quieren Checarlo O si Alguien Se la Quiere Aventar Aquí Estaría Muy padre La Región 4 Ya está Bien Ya está La presentación Arriba Las compartió Todas Entonces Si se Podría Pero Bueno No sé Era el meetup De No lo hizo Con No Realmente Era el meetup De Java Y eran las aplicaciones Que ponía Pero Era Pero Agarraba Otras Cosas O sea Metió Open Shift Metió Ah Pero Creo que También En AWS Metió Open Shift También ¿Vale? Si es cierto De hecho Fue muy De grado Pero Yo creo Que Google Azure Y Amazon Y En local En local En local Tienen una Cosa Que se Llama Todos No sé Es 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 Que Que Leitan Botear Le Y Justo Él Iba Matando Clotes Y Esta Cosa Estaba Llegando La Taga De Trabajo Que No Servido Pero No Pone A Técdico De Diario O sea Fue Como Tenemos Preguntas Comentarios Tengo Una Pregunta Para De La Música Técdico Cobra Mítios Le Puedes Meter Un Backend Que Está Hecho Para Trabajar Con Bases De Series De Tiempo Y Creo Que Bueno Tiene La Opción Para Configurar Cassandra No Me Toca Más No Se Si El Influx De B Ajá Si El Promitius Cobra Mítios Supongo Que Si No Yo No Ocupo Eso Nada Más Me Acercaba A Promitius Con Otra Sergamento Pero Supongo Que En cuanto Métricas Debe De 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 Cierto Estándar Entonces Si Tamponte Te Captura Métricas De La Sama Forma Lo De 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 Funcionar Gracias En este caso Las prácticas que tenemos que tener En el Comité Básicamente Dejado En cuanto a Recursos que tiene O se puede obtener No se puede obtener De hecho el primer ejemplo El del Compost Era un counter De cuántas peticiones estás recibiendo Entonces por ejemplo eso te permite Sacas un promedio de 5 minutos Y sabes, en 5 minutos estoy recibiendo Un promedio de 20 mil Request También con eso puedes configurar igual Alertas Ya tuve un pico Y tengo que hacer algo O ver que pasó ¿Comprometes puedes disparar Otros skates? Podrías Tendrías que configurar todos los managers Como te decía el webhook Y que haga las políticas de autoscale El webhook Pero Creo que Kubernetes lo tiene Antiguo el autoscale Pero bueno Por ejemplo Te permitiría Es que Si también pones 80% de recursos O cosas así De umbrares De recursos Pero por ejemplo No sé Según yo no tiene para Número de requests O sea que le digas Si recibes arriba de 10 mil requests Levantan otra O sea cosas así Podrías customizar Uno de los flags que activaste Estás activando El lati beta Del alto escaling Esos son los primeros pasos Para lograr O sea para Porque generalmente A veces cuando hay carga Hay aplicaciones Que no consumen mucho Yo tengo Entonces Es muy difícil Estar dentro del público Sí Entonces justo Pues definir una métrica Para eso Para escalar En función De estar abajo De tu tumba De tu capacidad Todavía no lo hago Pero es ya posible Sí Sí Son completamente Personalizadas Ahora Sí debe ser Entonces Sí Sí se puede Hay maneras No sé No me he metido A todo eso Pero Creo que eso Lo hace con Metric Server No Metric Server Son Un poco cosas Que se guardan Dentro de Metric Server No sé Si Pero Necesitan Conocerlo A una instancia De Tal vez Pero No 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 Es Es No Es Es Que Kubernetes Tiene Un Auto Es Tu Puedes Configurar CPU y memoria es lo que yo he visto. No, sí, sí está. De hecho, justo ese article, por ejemplo. Es que muchas veces depende de cómo instalar tu clúster naturalmente. Generalmente, cuando tú instalas tu clúster en servicios administrados, hay muchos flags que no puedes tocar. Él, cuando produjo el clúster de COPS, justamente antes de crear el clúster, tocó este parámetro para activar esa función de documental. Habría que investigar si usas gobernantes administrados por Google o algo de ti, ven si tienen activado ese plan. Pero justamente ese plan es para los turistas. Porque realmente, en los escales de gobernantes está bien, pero nada más soporta FTP. Está muy limitado para... Hay profesionales en los que necesitan. Yo también no lo hago, pero sí es posible por ese... Sí. Yo creo que sí, pero yo creo que sí, porque sí, ya tengo que intentar... Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. 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 ¿Cuál es el ejercicio de venda o el síndrome de plan para rescatele? No sé si vende a cuál es el segundo. Pues venda resuelve cuatro grandes problemas. Pero entiendo, ¿cómo está usted? Ahorita, o sea, como comentaba, si lo puedes meter con una letra. Si se podría, de hecho, era lo que les quería mostrar, pero se rompió el port forward. Vamos a tocar. Por ejemplo, aquí ya te viene, dentro de las métricas que te da Istio, como mencionas, hay unas que te trae cuántos requests estás recibiendo y contestando con un 200, por ejemplo, o cuántos con un 500, o cosas así, que te permite lo que tú mencionas. Tuve un pico de tráfico. Antes siquiera de que me empiece a traer problemas de CPU, pues lanzo la siguiente instancia, a través del alert manager, un webhook, y que se comunique con el API de Kubernetes o con tu servidor, digo, con tu proveedor de cloud, y decirle, ¿sabes qué? Necesito otro, otro, ajá, otro servidor. Que lo haga tan automáticamente, ahorita yo no he visto algo, pero sí lo puedes hacer tú. Ajá. Así es. Todos estos son los que ya vienen de Istio. Y, bueno, entre Istio, Kubernetes, son un montón de métricas, entonces ahí tienes para jugar. Para, bueno, diferentes propósitos. Ah, por ejemplo, viene la latencia. Viene, creo que también uso de disco, de escritura, también, cuánto está escribiendo, también puedes encontrarlo. No sé, si quieres anticiparte a que te vas a acabar un disco, levantar o cosas así. Eso ya depende de cómo lo ocupes. Un interesante es, por ejemplo, lo utilizan de color, ¿no? Con una forma de, no sé, los productos, realmente tienen el motor de color, y los mensajes a la color, para que escales a los... Así, a los consumers. Sí, sí, sí. Sí. No me ha tocado, este, que él fuera de cobertura, porque la empresa en la que estoy trabajamos con Kubernetes, pero sí, sí es posible. Viene el instalador de Go, para que lo puedas instalar en Vermetal, que no necesites, este, no necesitas ni Docker. El primer ejemplo, de hecho, el que mostré, era, estaba con Docker Compose, no tienes Kubernetes, entonces, si tu aplicación está en Docker Compose, puedes agarrar y meter el container, y hacer las configuraciones y meterle los... Te digo, los lenguajes tienen las librerías, para poderse comunicar con... Bueno, más bien para exponer métricas, porque Prometheus nada más va y trae esas métricas, pero las tienes que exponer de la misma forma. Sí, sí, lo puedes hacer. Gracias. Porque lo que menciona Alex, cuando me comentaba su charla, pero nada más te dice cuando algo falló, ¿no? Ajá. Entonces, si pudieras enterar por qué falló, probablemente tendrías que avanzar, llevarlo a tener un poco más adelante, con el terrorismo, porque justamente las trazas te van a ayudar justamente a ver dónde está el problema. Las métricas te van a decir que hubo problemas, te van a decir síntomas, pero no te van a ayudar a encontrar la causa raíz. Entonces, sí, es un buen punto de entrada, pero es donde ellos siguen con mucho más allá, con todo el problema. ¿No? Pues no. Sí, de hecho. O sea, también con métricas, este, como les comentaba, que te permite hacer modelos ya matemáticos sobre estos datos que tú estás registrando, de cómo se comporta tu aplicación, entonces te permite saber realmente los límites de tu aplicación. Que también ya, bueno, ya también, no sé si han escuchado de Cause Engineering y otras cosas, también es muy importante cuando haces Cause Engineering que tú sepas exactamente qué está pasando con tu aplicación y hasta qué punto puede aguantar a tu lado. ¿No más? ¿No los aburrí mucho? Ok, bueno, para practicar, este, pues ya, para cerrar, les agradezco. Qué bueno que se hayan tomado la molestia de presentarse martes en la noche. Un anuncio rápido, estamos contratando en The Tank DevOps y Software Engineers por si alguien anda en su trabajo o queriendo probar nuevos horizontes. Pueden aplicar. Tengo un nuevo reto, ¿no? Entonces, que no me corran. Entonces, digo, ahorita soy el único DevOps entonces sí me vendría bien un poco de ayuda. Pero bueno, si están interesados, está el correo. ¿Qué se dedica a los datos? Bueno, estamos desarrollando un producto de ciencia de datos y a la par estamos trabajando como consultora de ciencia de datos para empresas. ¿También va a lograr que el juego ya? No. ¿No? No. Nada de eso. A ver si es hacer pipelines de datos. Empieza de datos y entregar valor de esos datos a las empresas. Está bastante interesante. Entonces, pueden les tomar atención en el correo. ¿Qué? De referencias está este libro que se llama Distributed Systems Observability de Cindy Zidane. Es de O'Reilly y es de los libros gratuitos. Es un libro chiquitito. Nada más les voy a pedir que metan su correo. Creo que ya. afortunadamente O'Reilly no les manda mucho spam entonces no teman en descargarlo. Y este sí lo venden. También es de O'Reilly que se llama Prometheus Open Running. De hecho, el ejemplo que les puse de Docker Compose viene ahí. No lo hacen con Docker, ya no lo dice, pero está muy bueno ese libro. Ahí ya viene también más cosas más avanzadas de qué hacer con el Prometheus Query Langos. No sé si hay en el tercero. How to build observability distribute systems. Esta es una práctica de YouTube. Le paso, yo creo que te paso la presentación y este y ya se las las compartes para que puedan acceder a los links. ¿Ya? Sí. ¿Por qué quieres que la pongan? Sí o o el sitio web para los que no lo conocen de CloudAge y ahí sale cada una de las charlas y con toda la materia y las referencias que todas las charlas estamos grabando para que se sigan en el canal de YouTube. Prometheus punto ¿Dame qué es? Ok. Ah, sí que está. Esta fue la pasada. Para pasar no hay ahí si está ahí. Por favor. Ahí está. ¿Sí? Así va a aparecer la tuya. Ok. CloudAge punto MX Sí. Nada más me dices que te paso y ya para que. Sí, sí, sí. Todo ahí lo ponemos. Entonces ya ahí pueden revisar en la presentación los links. Igual ahora seguimos platicando otro rato, ¿no? Ah, sí. Hay respuestas y chelas. Ya empezamos con las chelas. Platicamos un poquito más más informal. Empezamos la charla muy rara porque no se queda presente nada. Pero bueno, muchas gracias por venir. Están unos bares de salud muy bien. Ya todo un año hemos llevado este mirope. Sí, ha sido un reto porque, bueno, gran parte de las tecnologías que están enfocadas en este mirope es básicamente lo que lleva la Cloud in-Tip en mi fundación. En México no hay mucha tracción, ¿no? Entonces justamente la idea de este mirope es justamente tratar de que eso cambie un poco. Lo que hemos logrado este año lo que estamos haciendo es justamente estos reuniones que son cada dos meses. Lo hicimos cada dos meses porque también es difícil uno encontrar con el miedo y también preparar todo el desarrollo. Pues sí, hoy justamente estamos cerrando la última de este año para el próximo doce de enero el próximo y será nuestra división de la tarde de la tarde pero pues sí se han dado bastantes temas buenos todos están ahí documentados en nuestro sitio web de los últimos tres o cuatro minutos hemos grabado las charlas a los últimos también justamente para que otras personas lo puedan ver entonces igual para que ustedes no vean tenemos un Slack igual está en Slack.cloud.mx ahí pueden ustedes obtener su invitación y pues por ejemplo de lo que hemos estado haciendo últimamente ahí en el Slack pues comentamos de estas adquisiciones que se dan últimamente que han ido por cien de los momentos en el día que han estado bastante fuertes aquí nada más han tenido su invitación ya después me siguen en el correo que les llega y ya se puede hacer este Slack normal pero lo otro que me emociona mucho que hemos logrado en este en este canal es poner un de acuerdo para el próximo que va a ser en diciembre vamos a ir a una buena carrera de Lexax entonces me pongo para contar en el día y para compartir ya todo eso entonces pues sí también hablamos de cosas técnicas pero también nos organizamos para este tipo de cosas que a veces vale la pena que a veces particularmente estoy muy emocionado por esta edición porque creo que es la edición en la que voy a ver más de esas y yo he estado yendo a algunos y me animó que me ha sido así como a pocos latinos ¿no? no pasó muy muchos latinos con toda la primera que fui con el año no, el año pasado sí fue bastante raro ¿no? éramos un poquito que eran los tiempos nada más ahora vamos a hacer siete mil la edición de este gran depresión muchísimo entonces eso se ve como bueno la cantidad de gente es interesada entonces pues bueno para no volverlo más lo que vamos a hacer en enero la charla no está definida también se evitamos un poquito de hecho todas las charlas estas dos últimas tres para acá han sido miembros de la comunidad que solicitan participar entonces igual tenemos un link en donde hay un repo ¿me ayudas con el repo? igual estamos ahí como un repo como un clonex mx y hay un repo que se llama propuesta semi-lock y ahí cuando se alguien quiere hablar de algo la repita de hecho desde el momento más muy de hacer la que hay dicho ¿ya hay? sí clonex y mx entonces ahí tenemos nuestro repo de propuesta entonces pues también no abres un issue aquí aquí está aquí está el mío nada más le das new issue pones que quieres hablar y ya pues está abierto ¿no? está abierto a que participen y pues bueno otra cosa interesante digo para cerrar lo que hicimos este año en la comunidad pues ya también nos hicimos parte oficial de la red internacional de la fundación esto es bueno porque justo estoy negociando varias cosas buenas para la comunidad generalmente SWAT yo espero que no me hubo mucho porque puede para los signos espacios para Kipcom y me estoy muy interesado es justamente becas becas para que algunos de nosotros podamos ir a Kipcom que tienen un plan de becas muy interesante o sea pagan todo uno va y pues si gasta un poco ¿no? pero no paga para la entrada o sea está súper bien entonces es una de las cosas en las cuales vamos a ir trabajando el próximo año espero lograr eso y para lograrlo es muy importante la participación o sea porque ellos ponen atención justamente en que somos constantes que hay gente que hay temas entonces es parte crucial de esto no nada más es que cuando alguien esté ahí cuando uno le tiene como loco pero si también se fijan mucho de hecho al momento de que nosotros nos asociamos con la fundación básicamente es también ser propios de la verdad entonces están realizando cuando emitió cuando cuantos fueron que tienen como un contrario interesante si no están fabricados con la fundación yo recomiendo mucho que le den un vistazo a lo que hace esta fundación a la CLCF hacen cosas muy interesantes es nada más cncf.org los miembros o los proyectos incluso entonces lo que comentaba el compañero de que a veces para resolver algunas cosas es un hecho con todas estas bibliotecas así es nosotros llevamos trabajando con cubanos casi por tres años dos años y medio llevamos bastante rato trabajando varios bueno un chico que trabaja con nosotros es contribuidor de varios proyectos está contribuido en 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 prometeus en en gubernamentes y sus contribuciones principalmente han sido la recomendación o mejor arnistar porque si es un tema cuando vamos con clientes siempre nos hemos enfrentado a rutas interesantes y es momento ahora de contribuir los proyectos están creciendo ahora es justo cuando estos proyectos requieren manos ayuda y realmente no es difícil que sea contribuido con una documentación de sencillo uno podría resolver algo pero si mejoras estamos 5 días se mejora algo es invaluable para las personas que hay en 3 de que entonces creo que eso también es muy importante para el crecimiento personal y obviamente es un pequeño granito de ender para estar hablando de tecnologías que la verdad sería como un guardar pero hace falta todavía pulir demasiadas cosas entonces justamente creo que es el momento para hacerlo ahorita no se alguien debe control de algunos proyectos más maduros más estables la barra de entrada muy alta y si los proyectos no es que la tenga baja pero es mucho más fácil que vaya ojalá ojalá en algún momento alguien en el futuro venga a platicar de las contribuciones traslando algunos proyectos sería interesante pues bueno hay que esperar las pizzas si quieren podemos ir abriendo las chelas no sé no sé no puede ser porque no seguimos practicando muchas gracias alex si así así es